Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Marco del Ballet, Sergio Esquivel, estamos en 15TV y estamos en el 15 Años de Bárbara Molano. Bárbara, ¿cómo te sientes en hoy tu día, tus 15 años? Muy bien, la verdad, muy emocionante. Bueno, cuéntame, ¿qué nos tienes preparados para esta noche tan especial que es para ti? Pues primero que nada, un gran baile y muchas sorpresas. Hablando del baile, ¿cómo te sentiste ensayando en nuestra academia con todos los chavos? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy a gusto, son todos muy buena onda. ¿Estás nerviosa? Más o menos, más o menos. Cuéntanos, ¿invitaste a muchas amigas, amigos, a quiénes invitaste? Sí, a demasiada gente y espero que vengan todos. Bueno, pues Bárbara, te quiero felicitar primero que nada de parte del ballet de Sergio Esquivel y pues bueno, a disfrutar de esta noche tan especial para ti y toda la noche va a ser de fiesta, ¿no? Claro que sí. ¿Después de aquí qué va a haber o qué? Va a haber una torna. ¿En tu casa? En mi casa. Bueno, pues ya saben, aquí los esperamos para que vengan a divertirse. Esto es 15 TV en el 15 años de Bárbara Molano. Y concluyemos lo vivido. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. No para, se mueve, te atrapa, 15 TV. Explota tu cuerpo caliente, 15 TV. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. ¿Cómo es tu vida? O sea, desde chiquita veías los 15 años y tú siempre soñaste con tener algún 15 o salió espontáneamente? La verdad, salió espontáneamente. El año pasado, en diciembre, pues mi mamá, ¿qué quieres un 15? Y yo, bueno, está bien. Y pues ya empezamos a planear todo y ya ahorita ya salió. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Brenda. ¿Y qué eres de Bárbara? Amiga. Bueno, pues en esta noche tan especial para Bárbara, ¿algún mensaje que le quieras dar? Que espero que... no sé, que la quiero mucho y que espero que siga así toda su vida. ¿Desde hace cuántos son amigas? Desde primaria. Desde quinto de primaria. Solo te pido algo, te pido que no te inhibas. Haremos una fiesta, ganemos la partida. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. No para, se mueve, te atrapa, 15 TV. Explota tu cuerpo caliente, 15 TV. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. No para, se mueve, te atrapa, 15 TV. Explota tu cuerpo caliente, 15 TV. Al baile, te lleva esta noche, 15 TV. Bueno, pues seguimos con más amigas de Bárbara. ¿Cuál es su nombre? Daniela. Carla. Y supongo que las dos son amigas de Bárbara nada más, o son familiares, primas o algo. Amiga. Amiga. Bueno, pues algún mensaje que le quieran dar a Bárbara en este día tan especial que es para ella. Que se ve súper bonita y que la queremos mucho. Muchas felicidades, que sigue cumpliendo muchos años más. ¿Y tienen alguna anécdota o algo así que contarnos qué hayan pasado con Bárbara? Pues cuando estamos chiquichas, pero no, no me acuerdo. Igual. Un reporte para 15 TV. Les voy a contar travesuras y ahí que hemos pasado. Bueno, la verdad, todo lo que hemos pasado juntas, la conozco desde hace tres años, de eso, lo mejor y así. Pero si la conocían, es verdad. No, 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 no. Es algo impresionante, ¿verdad que sí? Más o menos. Nah. Di la verdad, Mariano. Ya. Cuando me haces, cuando me enojo, sí. No, es una persona que cuando se enoja, uh, no, miedo, cruz. Y también cuando una vez, casi siempre nos peleábamos. Y una vez estaba en su casa, entonces, nos estábamos tomando fotos y yo había enojado. Y yo me había quedado a dormir. Entonces, pues, se enojó y le dije que, o sea, de repente ya no la vi en la casa y la vi cruzándose el portón. Se salió y yo así como que, pues, no, decidí no abrirle hasta que dije, no, ya pobrecita. Ya nos reconciliamos y todo, pero pues sí estuvo gruesa esa pelea. También conozco todos los chavos con los que ha andado, todos los chavos con los que ha querido. Conozco toda su vida, su familia, todo. La verdad, yo le deseo lo mejor, lo mejor. Y esta personita que está a lado mío es súper importante en mi vida. Y, pues, ya no sé qué decir, la verdad. Un abrazo. Precioso, te amo. Ya, ya no sé qué decir, la verdad. ¡Gracias! 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 Por ahí me dicen que te dicen seductora Por la cadencia que le das a la tambora Es tu decencia que de verla me acalora Y mi conciencia que al tenerla la devora Haces del mundo un minuto en cada hora No hay nada más, hay que bailar ahora Te elevarás, no tocarás el suelo Trae la llama de la dama que me llevará al cielo Bueno, pues ahora les presentaré a cada uno de mis compañeros de Alba Let, Sergio Esquivel Andrés José Yo soy Carlos Pato Hola que tal, yo soy Ruben Javi Mauricio Jorge Iván Y juntos somos Sergio Esquivel Quince TV Al baile La queremos mucho La queremos mucho Te recordaré ya dormido Te pido que vengas conmigo a mi nido Salgamos de tu vida Me gusta mi nombre Yasmín Mis mejores deseos para Molano Que se la pase muy bien Y muchas felicidades Muchas gracias Síganme Para la gente que tiene hambre Síganme Síganme Vamos Por ahí me dicen que te dicen seductora ¡Aquí como pueden ver en otro bar Síganme Deja que el son a mi te guíe! Rebajadito manejando miradas Necesito que te acerques un poco No necesito la mirada de mi hadas Solo como que tu muevas loco Al baile Te lleva Esta noche Quince TV No para Se mueve Te atrapa Quince TV Explota Tu cuerpo Caliente Quince TV Al baile Te lleva Esta noche Quince TV Al baile Te lleva Esta noche Quince TV No para Se mueve Te atrapa Quince TV Explota Tu cuerpo Caliente Quince TV Al baile Te lleva Esta noche Quince TV 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 Quince TV